visitó la universidad del doctor Antonio Saldívar Moreno director de posgrado del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esta semana la Universidad Michoacana recibe un terreno en donación en la ciudad de Zamora para la construcción de un campus universitario. Conocerá detalle el primer coloquio interdisciplinario latinoamericano retos en la ciencia, educación y sociedad. Como siempre un gusto que nos acompañen esto que es lo Nicolaitas el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tenemos 30 minutos de información para todos ustedes y que nos acompañen. Quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV en Radio Nicolaita, a Telecábal de Huetamo, también al Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Gracias por esta transmisión. Bueno, le comento que durante dos días de trabajo el doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dictó una conferencia magistral titulada Retos y perspectivas de la transición hacia el Sistema Nacional de Posgrados, además de realizar mesas de trabajo para dar a conocer las bondades de este proyecto. Con la finalidad de dar a conocer y abrir la oportunidad a los investigadores de hacer aportaciones y conocer el Sistema Nacional de Posgrados, visitó la Casa de Hidalgo el doctor Antonio Saldívar Moreno, director de posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Durante dos días de trabajo que inició con una conferencia magistral titulada Retos y perspectivas en la transición hacia el Sistema Nacional de Posgrados, realizó un diálogo con los actores nicolaitas y mostró los planteamientos de este proyecto que recientemente fue dado a conocer y que abordaría en mesas de trabajo para que todos puedan aportar sus conocimientos a este nuevo planteamiento federal. Por su parte, el rector Raúl Cárdenas Navarro dio la bienvenida a estos eventos y destacó una de las fortalezas que tiene la Universidad Michoacana, que es la mancuerna que se da entre la investigación y el posgrado. Por su parte, la Coordinadora General de Estudios de Posgrado, María Isabel Marintello, mencionó que en la universidad se ha venido trabajando desde hace varios años impulsando los posgrados de calidad. La Administración Central dijo, ha planteado proyectos para el fortalecimiento de los núcleos académicos básicos y el reflejo de estos esfuerzos institucionales se pueden ver en la calidad de posgrados. Cada vez la universidad compite con más posgrados, aumenta la matrícula de calidad y se gestionan más becas de posgrado. A este evento también asistió. En más información le comento que para garantizar que los egresados de la licenciatura en agronegocios alcancen la calidad y la pertinencia deseada, la Universidad Michoacana firmó un convenio de colaboración con el Banco de México en su carácter de fiduciario de los fideicomicios instituidos en relación con la agricultura FIRA. Se firma convenio de colaboración entre la máxima casa de estudios del Estado y el Banco de México en su carácter fiduciario de los fideicomisios instituidos en relación con la agricultura. El rector Raúl Cárdenas Navarro, en representación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Jesús Alan Elizondo Flores, titular de fideicomisios instituidos en relación con la agricultura FIRA, signaron convenio de colaboración con la finalidad de formalizar la creación de la licenciatura en agronegocios que a partir del presente ciclo escolar oferta a la máxima casa de estudios del Estado, con lo que se garantizará que los egresados de este nuevo programa educativo tengan la calidad y la pertinencia deseada. Tras la firma del presente convenio, el rector Raúl Cárdenas Navarro estimó que este tipo de interacciones son de suma importancia ante la política nacional que se maneja actualmente en la educación pública superior y que está relacionada con la calidad y la excelencia. Cárdenas Navarro aseguró que el camino de la excelencia pasa necesariamente por la vinculación y así lo dijo. La vinculación con FIRA para trabajar juntos en el programa de agronegocios cobra relevancia porque nos da la certeza que hemos construido un plan de estudios que saldrán profesionistas que se van a insertar en el mercado laboral y ayudarán a resolver los problemas del sector. Por su parte, el director general de FIRA, Jesús Alan Elizondo Flores, aseguró que el mundo actual requiere de capital humano de alto perfil y de excelencia en el conocimiento de agronegocios y dijo, estamos confiados que esta colaboración dará buenos resultados y que los estudiantes nicolaitas egresados de esta carrera van a aportar sus conocimientos y capacidades para alcanzar ese nivel de calidad. Agradecemos el interés que tiene la Universidad Nechoacana para vincularse con la institución. En más información, en la ciudad de Zamora, el rector Raúl Cárdenas Navarro recibió en donación un predio para la construcción del campus universitario, donde se beneficiarán los jóvenes de la región y la universidad acercará la educación de calidad que brinda esta casa de estudios. El titular de la máxima casa de estudios del estado, Raúl Cárdenas Navarro, recibió la donación de un predio para la construcción del campus universitario en el municipio de Zamora. Es incuestionable que la Universidad Michoacana es una de las instituciones que mayor desarrollo social ha generado en el estado, de ahí la importancia de que esta región cuente con un campus donde los jóvenes puedan acceder a educación de calidad, que es la que ofrece la casa de Hidalgo. Así lo mencionó el rector Raúl Cárdenas Navarro durante el acto protocolario de la entrega del terreno donde se construirá el campus. Este acto protocolario estuvo encabezado por el presidente municipal de Zamora, Martín Zamagüey Cárdenas, acompañado por la diputada María Teresa Mora Covarrubias y por el presidente del patronato pro construcción del campus universitario Fidel Martínez Acevedo, así como por funcionarios municipales. El rector Nicolaita manifestó que la expectativa de la Universidad Michoacana es crecer y acercar los servicios educativos a todo el pueblo de Michoacán. Actualmente, agregó, la institución recibe a estudiantes provenientes de la mayoría de los estados de la República Mexicana y de todos los municipios de la entidad. Recalcó que es una obligación de la Universidad Michoacana, tal y como lo marca su ley orgánica, acercarlos a la comunidad. Es importante este proyecto y lo asumimos como un compromiso, así lo dijo Raúl Cárdenas Navarro. Durante el presente acto protocolario, el rector estuvo acompañado por el secretario de difusión cultural y extensión universitaria, Héctor Pérez Pintor, el director de planeación, infraestructura y fortalecimiento, universitario Julio Vargas Medina, y el director de patrimonio universitario, Adrián Zaragoza Tapia. Por otra parte, se clausuraron los trabajos del Coloquio Internacional sobre Educación Inclusiva en las Universidades. Estos son los detalles. El secretario general de esta casa de estudios, Pedro Matabásquez, clausuró los trabajos del Coloquio Internacional sobre Educación Inclusiva en las Universidades, el cual logró reunir de manera virtual a 390 participantes de México y del extranjero. El coloquio estuvo bajo la organización conjunta por la Comisión de Inclusión, el Cuerpo Académico, Educación, Cultura y Procesos de Aprendizaje de la Facultad de Psicología y los enlaces institucionales de inclusión y equidad de género de la Casa de Hidalgo. Se diseñó como un espacio para compartir conocimientos y experiencias de docentes reconocidos por su trabajo sobre los procesos de inclusión y no discriminación de estudiantes en las instituciones de educación superior. El Coloquio Internacional sobre Educación Inclusiva en las Universidades estuvo conformado por 11 conferencias, un taller y un panel de expertos que se desarrollaron sobre las siguientes áreas temáticas. Aportes y reflexiones de la educación inclusiva, accesibilidad universal, inclusión universitaria, procesos de admisión y permanencia universitaria de estudiantes con discapacidad, recursos digitales y tipotecnología accesible para la educación, tecnología de apoyo para la educación inclusiva e inclusión de la discapacidad visual en la educación superior. Los invitamos a escuchar todos los días el corte informativo por Radio Nicolaita a las 18.30 horas. Por lo pronto vamos a una pausa y continuamos con más información de Los Nicolaitas. ¿Qué tal? Es un gusto que nos acompañen en esto que es la entrevista. Ya estamos listos para recibir a manera de distancia al doctor Roberto Guerra González, quien es el coordenador del programa institucional de la licenciatura en ingeniería ambiental. Con él vamos a hablar acerca de un tema muy importante e interesante, que es el primer coloquio interdisciplinario latinoamericano, retos en la ciencia, educación y sociedad, que se va a llevar a cabo los días 30 y 31 de agosto, así como el primero de septiembre. Roberto, me da mucho gusto saludarte. Hola, Fernando, muy buenas tardes. Oye, pues que nos comentes en qué se basa, en qué, de qué se trata este coloquio que están presentando ahora y en próximas fechas? Bien, mira, este coloquio va dirigido precisamente para dar una conciencia sobre lo que se puede llevar a la industria y el cuidado del medio ambiente, obviamente, involucrando la sociedad. Tú sabes que en este tiempo que estamos notando los cambios climatológicos, bueno, todo lo que tenemos ahorita en las noticias, en la pandemia y demás, pues nos debe generar una conciencia de que estamos haciendo lo no correcto por el cuidado del medio ambiente. Pues bueno, precisamente se trata de involucrar a toda la sociedad y qué mejor que empezando con la comunidad universitaria, no solamente de aquí de la universidad, sino de otras universidades que también nos van a acompañar, donde van a estar precisamente los ponentes de otras universidades, no solamente de aquí de la república, sino de toda Latinoamérica. Sí, esta es la finalidad, como te comento, es de crear una conciencia, de empezar a hacer lo correcto por el cuidado del medio ambiente. Roberto, cuando hablas, hablas de lo correcto, ¿a qué te refieres? Sabemos que escuchamos y escuchamos muchas noticias acerca precisamente del calentamiento global, de las catástrofes que se está viviendo curiosamente actualmente de manera muy fuerte, de una a otra manera, los incendios, las lluvias torrenciales, de una pandemia con la cual estamos sobreviviendo. ¿A qué te refieres tú con hacer esta conciencia y de qué manera es importante hacerla? Mira, mira, lo primero es que no tenemos que mencionar que las industrias están haciendo, provocando la contaminación. Yo creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Desde el momento que nosotros generamos una basura, nosotros también somos partícipes de causar este problema del medio ambiente. Entonces, creo que todos tenemos que poner un granito de arena. Aquí también están involucrados lo que son los sectores industriales. Tenemos investigadores que están en el área precisamente de la industria, pero que están haciendo innovación para corregir sus procesos y podemos tener menores emisiones a la atmósfera. Pero bueno, no se trata de solamente decir que están causando mal, sino también que están aportando. ¿Sí? Hacer las acciones pertinentes para hacer esta corrección. También nosotros como sociedad, como te comenté, no hay que generar esta basura. Consumir solamente lo necesario. Yo creo que evitar las ideas de algo que es desechable, lo puedo tirar como si fuera una basura. No, precisamente la universidad ha entrado al reciclón electrónico. Esto, créeme que es una aportación porque se pueden obtener por ahí algunos pies, algunos recursos, ¿no? Que pueden ser de alguna manera renovables o bien se pueden adaptar para otra finalidad. Esto precisamente va en ese sentido. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la ciencia? ¿Sí? Y ahora esto lo tenemos que mandar de una manera de educar a la sociedad. ¿Sí? De manera que todos podamos aportar el granito de arena que nos va a corresponder para el bien de este medio ambiente. Cuando hablas de problemáticas, ¿cuál consideras que sería la problemática más alarmante, la problemática que se le tiene que dar solución inmediata según los estudios o la investigación que ustedes han hecho alrededor de este tema? Precisamente es el consumismo. Como te comentaba, muchos empezamos a consumir sin pensar el daño que podemos causar. Te voy a poner un ejemplo. Mira, habitualmente la mayoría sale el nuevo modelo de celular, ¿sí? Y estamos cambiándonos, pero no creamos la conciencia que cuál va a ser la disposición de ese aparato electrónico. Simplemente lo tiran. Entonces, la pila es una contaminación severa para las aguas, ¿sí? Y bueno, cuando te hablo de esa contaminación, sería eliminar flora y fauna. ¿Sí? Por ponerte un ejemplo. Otro. También igual sale algún nuevo modelo, algún televisor, empezamos a comprarlo, tampoco no le damos la ruta adecuada. Y bueno, para nosotros simplemente lo tomamos como basura. Yo creo que tenemos que empezar por perder esa conciencia. No va a ser una basura. Tenemos que destinarlo a los lugares adecuados para que ellos puedan hacer, no sé, el aprovechamiento precisamente de esos equipos electrónicos. Es por ponerte un ejemplo. La otra. El consumismo de los alimentos. Cada vez nosotros estamos consumiendo alimentos que los vamos a desechar. No separamos la orgánica de la inorgánica. Todo lo ponemos en una misma bolsa y obviamente al momento de separarlo crea también un conflicto, ¿sí? Para una separación. Cuando tenemos estos daños, se van a crear algunos líquidos que se los llamamos como licidiados, pero estos van a arrastrar todo aquello que venga de una contaminación inorgánica y esto va a los mantos friáticos. Si nosotros hacemos una separación adecuada, podemos darles un reuso o bien algún fin. Sí. Entonces, precisamente de esto estamos hablando de la educación y la sociedad. ¿Cuáles consideras tú que han sido los impactos que ha tenido precisamente esta falta de conciencia respecto a la no separación de la basura? Y bueno, llevamos años con tecnologías que se tienen que desechar, como tú dices, porque se van volviendo obsoletas. ¿Cuál ha sido el impacto en los últimos años de estas? Mira, afortunadamente, pues gracias a la ciencia, a la tecnología, se han empezado a implementar plantas tratadoras, ¿sí? Donde hacen la separación de esta basura y se pueden generar energías limpias, ¿sí? Desde luego en México aún es pobre en ese sentido, pero bueno, ya están las iniciativas. Además, en Europa sí se tiene esta conciencia de allá se tiene la tecnología, pero bueno, te digo, si nosotros empezáramos a separar desde un inicio esta basura, yo creo que es más fácil implementar esa tecnología porque al momento que está separada ya los procesos serían un poco más simples, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a esto del impacto, fíjate que se han realizado estudios precisamente donde hacemos la degradación de la materia orgánica a través de bacterias, ¿sí? Que muchas veces las tratamos de eliminar, pero nos dimos cuenta que ahora son muy benéficas. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, la salmonella, la E. coli, que muchas veces las combatimos del cuerpo, pues claro, pero sin ellas tampoco no podríamos nosotros sintetizar esos alimentos. Entonces, precisamente partiendo de ese conocimiento se han aplicado ahora los compuestos orgánicos que nosotros conocemos como basura. Con eso ya podemos hacer alguna composta porque tenemos esa degradación. Entonces, precisamente aquí es un reto de la ciencia. La ciencia tenemos que ver cómo del propio medio ambiente poder aprovecharlo y hacer lo que la naturaleza hace en dos o tres años, nosotros poder adelantarla en un proceso que nos permita en menor tiempo, ¿sí? Entonces, precisamente por eso se llama este primer coloquio como retos de la ciencia. Partimos de ese conocimiento, lo enviamos como educación, ¿sí? Y esta que vaya llegando a la sociedad. Entonces, se trata de todos estar colaborando. Entonces, queda entendido que es un foro abierto para todos aquellos que estén interesados en participar y que lo único que tienen que hacer es conectarse a alguien que está apareciendo en pantalla. ¿No necesitan algún tipo de registro? ¿Solamente acceden o hay que registrarse? Bueno, pueden acceder directamente, pero verás, también aquí se les emite una constancia, ¿sí? Yo creo que es muy importante para... Se puede generar una conciencia, ¿no? Yo al momento de tener una constancia y lo mostrar a los compañeros, ellos se van a dar cuenta que estoy participando también en este tipo de actividades y es una forma de invitarlos. Entonces, también hay un registro para todos aquellos que quieran alguna constancia, sobre todo para los universitarios o académicos, ¿sí? Que desean, pues, alguna evidencia de que participaron en este foro. Entonces, pueden registrarse o directamente pasar a la sala cuando ellos creen convenientes. Bueno, pues, ahí está la invitación para el primer coloquio interdisciplinario latinoamericano, retos en la ciencia, educación y sociedad. Muy interesante el tema, muy actual y además muy necesario ser la conciencia que manifiestas. Pues, muchísimas gracias por transmitirnos esta invitación. Estarán apareciendo ahí los links para que la gente que esté interesada acuda o se presente vía virtual los días 30 y 31 de agosto y el primero de septiembre. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Fernando. A ti y a la audiencia. Muy buena tarde. Muchas gracias. Bueno, pues, yo continuo con más información aquí en Los Nicolaitas. Audio Chambos. Audio Chambos. Audio Chambos. Mi nombre es Tete de Tuiz Villafán Vidales, profesora e investigadora de la Facultad de Economía. Quiero hacerles una cordial invitación para participar en el Diplomado Internacional en Responsabilidad Social Organizacional. Este diplomado es impulsado desde la Coordinación de Proyectos Transversales y Responsabilidad Social Institucional. El objetivo de este diplomado es dar a conocer la responsabilidad social como una vía a través de la cual se llega a la sustentabilidad, aprendiendo procesos teórico-metodológicos en donde lo aplicaremos en dos áreas terminales. La responsabilidad social universitaria y la responsabilidad social empresaria. El diplomado iniciará el 3 de septiembre, finalizando el 17 de diciembre del año de curso. Llegamos a Soy Científica. En esta ocasión le presentamos a la doctora María Eugenia Romero Olvera, de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, quien se ha dedicado a diseñar políticas públicas para impactar y transversalizar temas de igualdad. Hola, mi nombre es María Eugenia Romero y soy profesora investigadora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Desde niña me gustó enseñar, dar clases y también me gustaban los números, así es que en mi vida profesional he ligado estas dos actividades, profesora investigadora en Contaduría y Ciencias Administrativas. Investigo en temas como mercadotecnia, inversiones, financieras y sobre todo economía de los países. En estas investigaciones he visto el panorama como los países, las sociedades, las familias, impacta su economía y entonces me he dado cuenta de la desigualdad que existe en oportunidades, en el ámbito público, en el ámbito político, de educación, de salud y de economía. Por ello, en los últimos años he tratado de hacer y proponer y diseñar políticas públicas para impactar y transversalizar temas de igualdad. He visto como grupos vulnerables, como las mujeres, como la discapacidad, como las preferencias sexuales, han tenido una desigualdad y una discriminación. Por ello, me he enfocado en todas estas actividades para lograr una sociedad más igualitaria. Te invito a que defendamos los derechos humanos de las personas y que logremos una calidad de vida mejor en cada una de nuestras familias. Estamos listos para escuchar a Gonzalo Alfredo Rosas García en el Momento Nicolaita. El tema de hoy es la importancia del coro institucional de la Universidad Michoacana. Tomemos esos datos. Hola, buen día. Espero se encuentren muy bien. Como cada semana, su amigo Gonzalo Alfredo Rosas García les comparte información valiosa relacionada a nuestra máxima casa de estudios. ¿Para qué sirve nuestro correo institucional de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Tu correo es creado a partir de que el aspirante admitido en la universidad tiene la flexibilidad de operarse en una computadora, tablet o teléfono inteligente, el soporte técnico, el cual está a cargo de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Universidad. En www.umich.mxcontacto.html El correo institucional de la Universidad Michoacana es la herramienta indispensable en tu vida universitaria. La Universidad Michoacana constituye tu identificación digital como integrante de esta gran universidad. Dentro del proceso de ingreso a nuestra universidad, ya sea para la licenciatura, bachillerato, técnico en enfermería, escuelas incorporadas o posgrados, una de las partes esenciales que todo universitario debe de conocer es sin duda la activación de su correo institucional con la terminación arroba umich.mx. Este correo institucional se compone de dos elementos, en donde primero corresponderá a tu matrícula, la cual nunca va a cambiar, así te des de baja en la universidad y años después regreses. Igual te cambias de carrera o intercambias de facultad, pertenecientes a esta Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo. La matrícula es única, personal e intransferible. El segundo componente es el arroba umich.mx, el cual es un registro de dominio del web propio de nuestra universidad. Ante el colapso de las clases presenciales a razón de la pandemia por el virus causante del COVID-19, los instrumentos de clase en línea fueron la mayor directriz principal en la adecuación de las formas de enseñanza en todas las instituciones de educación superior. La Universidad Michoacana de San Nicolás, Hidalgo, no fue la excepción. Así, el correo institucional, con el respaldo de la plataforma de Google y sus herramientas, constituyeron una base de uso de las clases en línea. Pero el correo institucional no solo constituye esa llave de acceso a las clases en línea a través de Google Meet o Classroom. Establece también un control de asistencias a las clases virtuales a través de las diferentes plataformas, tanto para los profesores como para los alumnos. Las notificaciones, avisos, noticias y la comunicación institucional universitaria se realizan a través de tu correo electrónico institucional. Tu correo es creado a partir de que el aspirante es admitido a la Universidad Michoacana, el cual tiene una flexibilidad de operarse en todos los aparatos. Quisiera felicitarlos con un muy fuerte abrazo y realmente felices de todos los avances que ha tenido la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. La famosa Nicolaita que llevamos todos en el corazón, esta universidad original porque es de las primeras, si no la primera de nuestro país y en ese sentido la que tiene un fuerte carácter nacional. Recibí el informe del señor rector, el doctor Raúl Cárdenas Navarro, que está lleno de avances fundamentales, desde un primer lugar en robótica, junto con un gran cambio a lo que hoy representa un nuevo programa de estudios. Después de 28 años que no se había realizado ningún cambio, hoy tenemos una nueva malla curricular simplificada que va al fondo de lo que hoy nuestros jóvenes tienen que aprender. Tenemos elementos fundamentales que resaltan actividades de docencia, investigación y también la difusión de la cultura. En este sentido, se ha avanzado en las nuevas medicinas frente al COVID-19 y se ha avanzado mucho más también en elementos de los respiradores y de aspectos centrales en la perspectiva de lo que son una nueva vacuna. En este sentido, nuestra universidad representa un proyecto que con los posgrados que fueron aprobados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, junto con, digamos, el reconocimiento por parte de la Dirección General de Educación Superior e Intercultural de aquí, de la Subsecretaría de Educación Superior, donde el 97.8% de la matrícula inscrita en los programas evaluables ha sido reconocida como de buena calidad. Lo que quiero es felicitarlos de corazón y comprometernos, junto con la universidad, a tener mejores condiciones para el desarrollo de todas las funciones sustantivas. Un muy fuerte abrazo a todas y todos en Noragüena. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas. Quiero felicitar con mucho gusto a una niña que hemos visto crecer a lo largo de esta producción de Los Nicolaitas, que ella es Daniela Servín. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Bueno, yo los invito para que nos sigan acompañando en próximos programas. Les recuerdo que estamos en redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Estamos a sus órdenes. Nos vemos hasta pronto aquí en Los Nicolaitas. ¡Gracias!